Tengo un inodoro con cisterna y, sinceramente, prefiero lidiar con esto que con el inodoro de compostaje. Aquí, en el dormitorio, tengo toneladas de espacio de almacenamiento, lo cual es increíble porque tengo equipo para 4 estaciones. El propano tiene un poco de condensación en la que debes pensar. Tengo cerca de 3 pies de espacio aquí. Podría colocar una o dos bicicletas más si realmente lo quiero. Estuve dos años a tiempo completo en mi conversión de autobús lanzadera. Hola, chicos, mi nombre es Johnny. Vivo a tiempo completo en esta camioneta con mis dos perros, Luna y Will. Vamos, véanla. Muy bien, aquí estamos en la cocina. Tengo un par de lujos aquí que no tenía en mi autobús. Aquí verán que tengo un microondas y todavía no lo uso mucho. Me gusta usar la estufa principalmente, pero la tengo, lo cual es bueno. Aquí tengo una estufa de 3 quemadores con horno que también es muy bonita. No tenía horno en mi autobús convertido. Ya lo he usado varias veces solo porque aquí arriba tengo mucho espacio de almacenamiento para mis ollas y sartenes, mis platos y prácticamente cualquier cosa que necesite para cocinar. Y luego este también es otro gabinete grande para algunos tazones más grandes, mi ganado, algunas otras cosas de la cocina como esas y luego solo dos cajones pequeños aquí. Pero lo bueno es que todos tienen muy buenos mecanismos de sujeción. Obviamente no tuve que crear ninguno de los mecanismos de sujeción que el fabricante piensa en eso. Así que solo hace falta un pequeño tirón y ya está. Tengo un lavabo individual grande y bonito. Por aquí verás mi tipo de central eléctrica. Puedo ver todos los monitores de mi tanque desde aquí. Haga clic en algunas luces del porche, mi bomba de agua. Este es un controlador de carga que viene con la camioneta. En realidad, solo tiene un panel solar de 20 vatios en la parte superior, pero he actualizado algunos otros elementos electrónicos para obtener más energía además. Y luego tengo un estéreo que tiene parlantes dentro y fuera, lo cual es realmente bueno, algo que no tenía antes y lo hace agradable. Cuando estás afuera, puedes poner un poco de música o simplemente sentarte aquí cocinando. Yo también puedo poner un poco de música. Evidentemente hay que pensar en la basura en un espacio reducido. Este era un buen lugar para tener un pequeño bote de basura. Hay un poco más de almacenamiento aquí atrás, pero detrás de todo esto, debajo del gabinete, hay un calentador de agua de 6 galones. Y luego debajo está mi batería y muchos de mis componentes solares. Además de eso, algo más que agregué a la caravana fue un calentador diésel, así que lo agregué debajo del horno. Viene con un horno de propano, pero el horno de propano no es muy eficiente. Consume un poco más de energía que un calentador diésel y no es calor seco como un calentador diésel. El propano tiene un poco de condensación en la que debes pensar. Y luego, justo encima de mí, tengo características realmente agradables. Una es esta claraboya realmente grande que simplemente carga una tonelada de luz natural. Prácticamente lo dejo abierto todo el tiempo y luego también tengo aire acondicionado, que es un lujo que no tenía antes. No pude ejecutarlo por mucho tiempo con mis baterías actuales. Pero si alguna vez estoy conectado, definitivamente puedo hacer funcionar mi aire acondicionado y, sin duda, es un lindo lujo tenerlo. Y aquí tengo una despensa deslizable. Reemplacé lo que el fabricante había puesto en esa despensa. Solo tenían algunas cestas de alambre pequeñas, que no eran un uso muy eficiente del espacio y solo había tres. Y acabo de construir algunos comederos de madera súper simples, esencialmente para maximizar un poco el espacio. Y también debajo hay un poco más de estantes solo para algunos productos enlatados que uso. Aquí estamos en la otra mitad de la cocina. Una cosa que hice aquí y que la caravana no tenía fueron estos pequeños escalones hechos para que los perros pudieran subirse a la cama y simplemente retirarse. Y esto en realidad ya estaba aquí porque hay una pieza de mostrador adicional que puede ir aquí, ya sean las escaleras o esa pieza de mostrador adicional. Simplemente se asienta y se ancha aquí. Aquí hay un gran acordeón que realmente puede dividir el dormitorio. Si quieres mantener el calor aquí, sigue comiendo el dormitorio, independientemente de lo que esté construido en la pared. Utilizo esto como especiero y obviamente tenemos un refrigerador congelador grande y bonito aquí. El refrigerador funcionará con propano o 110. Consume mucha energía si funciona con 110. Por lo general, solo tengo eso cuando estoy conectado. Tengo tanques de propano de 230 libras, por lo que funcionará durante un largo tiempo. También tengo un congelador con mucho más espacio del que solía tener. Y lo bueno es que tienen un bonito mecanismo de bloqueo. Llevo poco más de dos años viviendo en la carretera. Ahora, estuve dos años a tiempo completo en la conversión de mi autobús y luego lo vendí y lo cambié por este vehículo. En esta plataforma, cuando tenía el autobús, tenía 32 pies de largo y luego también estaba remolcando un automóvil detrás durante el último año que estuve en él. Entonces medía unos 53 pies de largo. Entonces, la longitud de un semirremolque, y si bien tenía la capacidad de separar mi casa de mi vehículo, era mucho para moverme solo. Era ella quien debía darle la vuelta. Tenías que ser más consciente de hacia dónde ibas, qué estabas haciendo, mientras que todavía puedo separar mi casa de mi vehículo, pero lo tengo todo en uno. Y si bien es un vehículo muy grande, cuando está en caravana mide aproximadamente 28 pies, es mucho más cómodo de conducir. Puedo configurar el control de crucero y saber que va a subir una colina o que no se verá afectado por una pequeña colina. Puedo tener todo mi equipo, todas las mismas cosas en mi cocina que tenía antes. Entonces, si bien ocupa un espacio un poco más pequeño, todavía tengo todo el espacio que podría necesitar. Y aquí estamos en la zona de los dormitorios. Este colchón es un colchón tamaño Queen. Venía con colchón de fábrica, pero era súper incómodo. Así que lo reemplacé por un colchón viscoelástico. Y es genial. Aquí, en el dormitorio, tengo toneladas de espacio de almacenamiento, lo cual es increíble porque tengo equipo para 4 estaciones, muchas chaquetas y todo. La razón por la que tengo tantas cosas es que me gusta hacer muchas actividades. Hago bicicleta de montaña, hago senderismo, me gusta esquiar. Y aquí tengo un montón de zapatos, tengo chaquetas, tengo dos pares de botas de esquí, tengo guantes, pantalones para la nieve. Así que estoy listo para hacer lo que quiera cuando surja la oportunidad. Así que aquí en el frente, tengo un armario colgante que contiene básicamente todas mis chaquetas, sudaderas y cosas así. Y luego, incluso debajo de eso, hay algo de almacenamiento. Para el equipo, y algunas cosas de la cámara allí. A cada lado hay estos pequeños cubículos y allí he puesto básicamente cajas cuadradas plegables. Ahí es donde guardo toda mi ropa interior, calcetines, camisetas, pantalones cortos y otras cosas enrollables. Simplemente enrollo toda mi ropa y cabe un montón en estos dos espacios. Más atrás, hay otro armario colgante. Básicamente tengo todas mis camisas, franelas y cosas así colgadas. Debajo hay algunas botas de esquí y otros equipos diversos. Y luego arriba pueden ver algunos de mis zapatos. Lo tengo en ambos lados y luego cada lado tiene un par de salidas y enchufes USB. Para usar 110 enchufes o hacer funcionar el refrigerador con 110, básicamente tenías que estar conectado o hacer funcionar el generador que está a bordo. Y yo no quería hacer eso. Así que agregué un inversor y algunos otros componentes eléctricos a la caravana. Entonces, el inversor está aquí y luego corté el frente de este gabinete para ayudar a expulsar parte del calor porque se calienta bastante. Fue para mí hacer esto más incómodo, poder evitar los campamentos, evitar los costos adicionales de hacer funcionar un generador, tener que lidiar con propano y llenarlo todo el tiempo. Y luego, además del inversor, también tengo algo más de almacenamiento aquí. Estos son solo estantes que uso para sombreros, toallas, sábanas extra, mis lentes de contacto y cosas así. Y luego, al lado de eso, tengo mi televisor, que está sobre un bonito soporte giratorio grande. Y luego, detrás de mí, hay un ventilador útil para hacer que un poco de aire se mueva en el espacio y enfriarlo, o incluso como un tipo adicional de extractor de aire para usarlo mientras cocina y obtener más movimiento de aire. Así que ahora estamos sentados en esta parte deslizable del camión y para mí, era una especie de necesidad en mi mente tener una camioneta con un deslizable. Por eso elegí algo tan grande. Y la razón principal fue por los perros. En cierto modo quería que no estuvieran en mi espacio todo el tiempo. Debajo de la mesa del comedor tengo una de las camas de mi perro. Hay otro en el piso, la cocina, tenían su propia sala de estar en mi autobús, y esta es una especie de nueva sala de estar. Y también debajo de aquí, guardo su comida para perros. Es agradable no tener que tropezar con ellos todo el tiempo. Pueden estar en la cama, pueden estar aquí debajo, tienen algo de espacio en el piso, por lo que tener el deslizable realmente crea mucho más espacio aquí. Se trata de un comedor para cuatro personas, pero también se puede acomodar en otra cama. Para poder tener invitados aquí. Aquí verás que tengo mi Starlink. Solía operar simplemente desde un punto de acceso, el punto de acceso permitido en el servicio celular, pero era solo un pequeño punto de acceso que podía cargar y luego funcionaba solo sin estar enchufado. Starlink consume energía constantemente cada vez que está enchufado, pero la gran ventaja es que no necesita servicio celular. Ya sabes, esto funcionará prácticamente en cualquier lugar para ti. La conexión que me brinda y la capacidad de trabajar realmente en cualquier lugar. No tienes que preocuparte por la mancha. Voy a tener servicio celular. Es impresionante. Entonces también debajo del banco hay algo de almacenamiento. Así que esto lo uso para tratar algunas de las otras cosas para perros. También es accesible desde el exterior. Entonces, los sofás del comedor están divididos por la mitad, la mitad accesible desde el exterior y la otra mitad accesible desde el interior. También ves uno de estos ganchos con ventosa aquí. Los ganchos son fantásticos para chaquetas o cualquier otra cosa que necesites colgar. Una manera fácil de conseguir más almacenamiento. Todas las ventanas de la camioneta tienen persianas que puedes bajar y detener en cualquier punto y luego todas las ventanas tienen mosquiteras. Y luego también tengo aquí una bonita puerta mosquitera que es increíble y hace que el interior se siente un poco más como el exterior y bienvenido a mi baño. Entonces esto es lo que se considera baño. Sabes que todo lo que hay aquí se puede mojar. Es la ducha, es el inodoro, es el lavabo. Originalmente estaba mirando camionetas camper con baños secos, pero eso me gusta. Fui con el baño húmedo. Honestamente, hace que sea muy fácil de limpiar porque todo se puede mojar y puedes simplemente lavarlo con una manguera si es necesario. De nuevo, en los ganchos verás la escobilla de goma, la toalla. Entonces esta pequeña cesta también está en algunos de esos tipos de ganchos de succión. En mi jefe tenía un inodoro de compostaje que hice yo mismo y luego un desviador de orina que desviaba hacia un tanque gris. Ahora tengo un inodoro con cisterna y siempre me dije que nunca querría lidiar con un tanque negro. Es asqueroso como sea. Y, sinceramente, prefiero lidiar con esto que con el inodoro de compostaje. Es muy fácil, es como un baño normal. Conectas la línea y tiras de la válvula y listo. Sabes que ni siquiera huele mucho cuando no lo hago. Mis tanques. Obviamente hay algo de uso de agua asociado con esto porque estás tirando la cadena, por lo que se necesita un poco más. Your water tiene 59 galones, más los 6 galones del calentador de agua. Pero aún puedo aguantar, ya sabes, una semana o dos sin cantidad de agua dependiendo de cuánto me duche y las cosas que hay aquí. Así que probablemente podría estirarlo aún más si no me estuviera duchando en absoluto. Pero para mí, me estoy moviendo lo suficiente como para que, ya sabes, encontrar un lugar para tirar o llenar no sea un gran problema para la ducha. En realidad, funciona desde el fregadero. Así que tienes esta cabecita aquí, mucho espacio para ducharte. También me siento demasiado apretado y fácil de operar. Básicamente, simplemente tiras de la perilla hacia arriba y luego cambia a la ducha y tiene un interruptor de encendido y apagado. Entonces puedes configurar la temperatura y luego simplemente hacer clic en encender y apagar cuando necesites enjuagar y lo que sea y funciona muy bien. Me gusta. Inicialmente estaba intrigado por este estilo de vida y comencé a vivir en la carretera porque todas las cosas que quería hacer, senderismo, esquí, ciclismo de montaña, ya sabes, todas estas cosas que requieren que mi cuerpo esté en buena forma física. Quizás cuando tenga 60 o 65 años, cuando me jubile, mi cuerpo no podrá hacer eso. Pero no quería correr el riesgo de llegar a ese punto y mirar atrás y arrepentirme de no haberlo hecho nunca. Si lo hago ahora, nunca me arrepentiré de no haberlo hecho y nunca miraré atrás. Como si esta fuera la mejor decisión que he tomado en mi vida. Me ha enseñado mucho sobre mí. Te ponen en situaciones difíciles, te desafían, las cosas se rompen, tienes averías o lo que sea. Pasas por muchas cosas en el camino y tienes que procesar muchas de ellas tú mismo. Realmente me ha enseñado cómo aceptar cualquier cosa, afrontar el desafío y saber que lo resolverás al final del día. Realmente te empodera, te da mucha confianza saber, hacer y estar viviendo el estilo de vida que deseabas y que buscabas hacer o que buscabas o soñaste. Así que aquí estamos en el exterior del camión. En muchas de estas camionetas camper, verás personas que se suben a camionetas normales con solo la plataforma normal porque quería optimizar el almacenamiento y todo lo que quería recoger con una plataforma. Así que elegí una Ford F-450. En realidad, este es un modelo con cabina y chasis. Por lo tanto, la distancia entre ejes es incluso más larga que la de la camioneta pick-up más larga que puedas conseguir. Y la razón por la que lo hice es porque quería poder crear un espacio delante del camión para poder poner mi bicicleta y cualquier otro equipo que necesitara. Tengo cerca de un metro de espacio aquí, por lo que podría colocar una o dos bicicletas más si realmente quisiera. Mi bicicleta está protegida de los elementos, pero también está encerrada aquí. Esta es en realidad una plataforma plana de 11 pies y medio, pero luego agregué estas cajas de almacenamiento que se ajustan perfectamente al espacio y me dan la posibilidad de llevar herramientas, bloques niveladores de combustible, mis esquís, hay todo tipo de cosas aquí. Así que tengo muchísimo más espacio de almacenamiento del que jamás habría tenido si lo hubiera puesto en una camioneta normal. Ahora bien, la razón por la que tuve que optar por una Ford F450 es simplemente por el peso de esta camioneta, que tiene una clasificación de peso de 16.500 libras. Estoy justo en ese número. Completamente cargado con todo. Lo único que realmente sujeta la caravana al camión son estos amarres y, en realidad, tienen un resorte. De esa manera, si te topas con baches y cosas así, no se arrancarán estos amarres del camión. Todavía quería poder separar mi casa de mi vehículo. Eso era algo que tenía con la construcción de mi autobús y efectivamente tengo lo mismo aquí. Entonces, además de las cajas de almacenamiento que tenía, ya hay algo de almacenamiento en la caravana. Este es uno de los ejemplos de lo que hay debajo del asiento del comedor. Así que aquí tengo mis mangueras, mi cable de alimentación de tierra, algunas otras cosas, y todo esto obviamente también se bloquea. Aquí en la parte trasera tengo un toldo que sale completamente, lo cual es muy bueno para brindar algo de sombra. Aquí tenemos mi tanque, una especie de estación de descarga, por así decirlo, tanto el tanque gris como el negro. Simplemente conéctate aquí. Manera súper fácil y súper limpia de tirar. Aquí están mis dos tanques de propano. Como dije, un tanque de 230 libras. Entonces es mucho propano. Aquí está el compartimiento de la batería. Tengo una sola batería SOC de 206 amperios hora. Es un fosfato de hierro y litio. Tengo un cargador de CCACC y un controlador de carga actualizado y un distribuidor de enlaces aquí con mi controlador de carga y algunos de esos oponentes. En realidad, no agregué ningún panel físico en la parte superior de mi equipo porque tengo el cargador de CCACC. Cada vez que la caravana está encendida y el camión en marcha, puedo cargarlo. En realidad solo tengo un panel solar portátil encima de mi caja de batería. Tengo una pequeña ducha al aire libre y luego aquí está mi calentador de agua y mi llenado de agua. Eso es todo en cuanto a otras cosas accesibles en el exterior del campus. Gracias a todos por venir y ver la camioneta. Si quieren seguir las aventuras y lo que hemos planeado aquí, pueden seguirme en Johnny Moves en Instagram y, si quieren, ver la construcción de mi autobús. Lo tengo todo documentado en YouTube y pueden ver los pequeños recorridos por las casas de mi autobús. Así que gracias de nuevo por venir y nos vemos más tarde.